Desde el momento que los muchachos me veían tocar, la percepción mudaba absolutamente. Le daban mucha importancia a la música. La música habló más fuerte. Mi nombre es José Izquierdo, nací en Chile. Me dedico a la música. En el momento que escuchamos por primera vez, el trabajo de los blocos afro fue impactante. Y comenzamos a tocar. En eso, la Embajada de Chile en Brasil nos hace una invitación para tocar en Brasilia. El caché de nosotros fue un paseo a Salvador. Ahí cuando llegamos allá, estaba Ile tocando. Mudó absolutamente mi percepción. Viví en Chile un tiempo, me fui a Cuba. Fui llamado para trabajar en un curso aquí en la Escuela Pracatú. Por fin se concretó la idea primordial, ¿no? que era venir a vivir en Salvador. Es diferente. Es bien diferente. Las personas se muestran como son. La ciudad también se muestra como tal. Muestra su musicalidad en cada lugar. Sus diferencias. Muestra su naturaleza. Muestra sus colores. Es una experiencia cultural muy fuerte. Estoy ocho años aquí. Y vuelta y media, conozco otros lugares que nunca había estado. Eso es increíble de Salvador. Porque la ciudad ofrece atractivos. Esto es como tener un viaje a otro espacio absolutamente diferente. Mismo dentro de Brasil, es muy singular. Mismo dentro de Brasil. 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 Gracias.